Quiero ser el Señor, instrumento de tu paz Que donde haya odio Señor, ponga yo el amor Donde haya ofensa, ponga perdón Quiero ser el Señor, instrumento de tu paz Quiero ser el Señor, instrumento de tu paz Que donde haya discordia Señor, ponga yo unión Donde haya error, ponga verdad Quiero ser el Señor, instrumento de tu paz Quiero ser el Señor, instrumento de tu paz Que donde haya duda Señor, ponga yo el amor Donde haya angustia, ponga esperanza Quiero ser el Señor, instrumento de tu paz 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 Quiero ser el Señor, instrumento de tu paz